Este es el quinto libro de Annie Arnault que leo, y es el más rabioso, el más expresivo, el más breve. Sí, hablemos de la mujer helada. La historia cuenta los primeros años de su matrimonio, cuando tiene a su primer hijo, y de pronto se llena de trabajos ingratos, repetitivos, aburridos, que hacen que sienta que su vida es miserable. Sí, sí, esos años realmente son muy duros. Lo que experimenta es que hay un doble rasero súper grueso, mientras el padre proveedor puede gozar de cierta libertad porque sale de casa, ella está atada al trabajo del hogar y se encarga de prácticamente todo. Es un relato reivindicativo, feminista, ácido, directo a la cabeza, contra esos dobles raseros, bajo la consigna de que lo personal es político. Y es un libro que me hizo mucho pensar en mi propia relación de pareja, a pesar de que no es ni de lejos algo así, sigue habiendo muchas cosas en las que yo juego con ventaja. Así que es muy rápido. Gracias por ver el video.